Hola, bienvenidos al segundo capítulo de One Less Lonely Girl. En el capítulo anterior pudimos conocer a Ángela, conocimos a los participantes y ustedes tuvieron la posibilidad de escoger a nuestros tres finalistas. Hoy vamos a conocerlos a ellos y veremos qué tal les fue en su cita con Ángela. ¿Cuál es la primera cita? Estoy un poquito nerviosa porque como es la primera cita entonces no sé qué esperar con él ni qué tanto vamos a hacer, entonces no sé cómo actuar, estoy como un poquito nerviosa todavía. Primero, agradecerle al público por escogerme entre los finalistas. Fue un momento difícil porque no sabía si iba a estar o no. Había mucha incertidumbre porque todos los participantes eran complicados, se podría decir. Y me tocó una cita al aire libre, así que decidí realizar un picnic. Hola, Ángela. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, te pones una cita muy romántica. Ya que soy la primera cita, quería darte una buena impermanente. Gracias. Ángela, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, un poquito cansada. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste hoy? No, un día largo. Tenía muchas cosas para hacer, vueltas que hacer, estoy un poquito cansada. Claro. Mira, la verdad es que yo estoy muy nervioso el día de hoy. No, claro, yo también estoy muy nerviosa. Pues como soy tu primera cita, era obvio, tengo que dar una buena primera impresión. Sí, claro. Y eso es muy duro para todos los participantes. Sí, claro. ¿Te imaginabas algo así? No, honestamente como no sabía nada de lo que estaban haciendo, entonces no me esperaba nada así, tan elaborado. No, honestamente como no sabía nada así, tan elaborado. La sentí muy bien, como es un lugar muy natural, la sentí a ella muy bien, muy adaptada y muy bien que no importando la cita fuera de este tipo, ella la pasó bien. Pareció que las cosas fluyeron muy bien y hubo un cierto grado de confianza que eso ayudó mucho a que yo la cogiera de la mano y así, entre otras cosas. Que esto fue muy especial y que me parece que es duro superarlo. Porque como tú ya me preguntabas, tuvo mucha química y eso ayudó mucho. ¿Sí te gustó la cita de hoy, Ángela? Sí, sí. Como tuve un día tan largo y tan cansante, entonces me gustó relajarme con esta naturaleza y al aire libre. Claro, lo que tú querías hacer yo era algo muy especial. ¿Y te gustó la comida? Sí, todo muy rico. Lo pasé súper. Ah, bueno. ¿Quieres que guardemos este momento en una foto? Dale. La verdad le doy muchas gracias al público por brindarme esa confianza de ser un finalista. y ser el segundo finalista y poder en una cita, en una segunda cita, estar con Ángela y disfrutar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás hermosa? Gracias, bueno, me estás lindo. Gracias. El público me escogió a mí para tu segunda cita y vamos a tener un día de aventura y para eso te traje esto, para que te sientes un poco más cómoda. Gracias. Cámbiate y ya nos vemos. ¿Lista? ¿Lista? Cuando me di cuenta de que estaba entre los finalistas y que el público me había escogido, la verdad, mucha ansiedad porque estaba pensando en la cita que también me iba a tocar y nada, muy feliz, sé que en el programa se vieron dando cosas que al público le gustó, que a la nena le gustó y aquí estamos. ¿Te gustó? Sí, está súper chavir. ¿Qué tal? Está súper lindo esto. ¿Estás nerviosa? No, ya no. ¿Ya no? Mira, la verdad, te quería traer aquí, desde pequeño vengo y quiero compartir este tiempo contigo y para conocernos más y pues nada, ¡vamos! 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 La llevó extremo, algo muy aventurero, que fuera mucha adrenalina, no sé si ella se lo esperaba o me imagino que no. Con mi niña fuimos un ratito a pasear, la llevé a un lugar donde se preguntaba mucho de pequeño y pudimos compartir, conocernos más. ¡Vamos! 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 Estoy consciente de que ella ya tuvo su primera cita y que todavía le falta una. Mi cita fue la segunda, pero la verdad no me importa porque disfruté el momento con ella, hice lo que mejor puedo hacer, brindarle sinceridad, este soy yo. ¡Vamos! Le falta una cita, pero ojalá sea su preferida, estoy seguro que sí. Bueno, pues yo quiero agradecer al público por elegirme, la verdad fue una sorpresa para mí. Bueno, pues me salió una cita romántica y pues ya he dicho que digamos que no soy muy bueno en eso. Bueno, aunque yo canto, entonces pues le saqué provecho a eso, entonces pues ustedes me entenderán y verán ahorita cómo salió todo. Bueno, Ángela, yo soy el tercer seleccionado. El público quiso que yo soy el tercer seleccionado, si yo fuera el último, realmente no sé cómo te fue en las otras dos citas, pero espero que conmigo la paciencia. Ellos quisieron que fuera una cena romántica y realmente estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Al final te tengo una sorpresa, quisiera conocerte mejor, no sé si quieres pedir algo de tu mano mientras hablamos. Cuando la vi, realmente me sentí muy nervioso, pero pues todo fue fluyendo, hablamos de cosas que teníamos muy bien en común, teníamos mucho en común y la verdad creo que fue mejor de lo que esperaba o lo que pensé. La verdad no soy muy romántico y pues traté de hacer lo más romántico que pude, le traje una rosa, incluso pues traje una guitarra. Me gusta la música y pues traté de ser lo más romántico que pude. Bueno, espero que la hayas pasado bien conmigo, que hayas disfrutado la comida y pues esa es una escena romántica y te dije que te tenía una sorpresa, entonces pues espero que te guste. ¡Vení! Pues creo que no hay nada más romántico que una canción, ¿verdad? Entonces... ¡Vení! 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 cada vez que salgamos espero una cita como esta.